Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No escaparé en el laberinto, así no seas mi destino. Me miras y posas tu labio en mí y cualquier dolor deja de existir. Pero cuando de amor más necesito yo, vuelves a retroceder. Voy a soltarte de alma y cuerpo, sabré si es capricho o en verdad te quiero. Voy a soltarte de alma y cuerpo, sabré si es capricho o en verdad te quiero. Voy a soltarte de alma y cuerpo. Sabré si es capricho o en verdad te quiero. Voy a soltarte de alma y cuerpo, sabré si es capricho o en verdad te quiero. Voy a soltarte de alma y cuerpo. Sabré si es capricho o en verdad te quiero. Voy a soltarte de alma y cuerpo, sabré si es capricho o en verdad te quiero. Voy a soltarte de alma y cuerpo, sabré si es capricho o en verdad te quiero. Gracias por ver el video.